Me da mucha pena que se lesionen, que se lesionen jugadores muy importantes. Ayer testéguen y ojalá pueda recuperar pronto, porque es uno de los porteros mejores del mundo. Ojalá que su recuperación pueda ser lo más rápido posible. De momento no podemos hacer muchas cosas porque no va, como he dicho, a cambiar el calendario esta temporada. Pero por lo menos una reflexión, el mundo del fútbol tiene que hacerla. Los pocos minutos que he jugado, he jugado también por banda derecha, con extremo. Lo hace bien porque trabaja, porque está motivado. Entonces, para mí es un delantero centro, pero a veces puede jugar también en banda. No es un extremo, pero el juego por dentro lo hace muy bien. Yo creo que puede aprovechar también de jugar minutos en banda. Este tema de ser paciente lo conoce muy bien. Él entiende perfectamente porque vive todos los días, entrena todos los días con los mejores delanteros del mundo. Entonces, él entiende perfectamente cuál es su rol y su papel. Tengo que decir que de verdad está ganando muchas posiciones porque su profesionalidad es muy alta. Es un jugador muy maduro, también es muy joven. Entonces, creo que de momento está muy bien y estamos encantados con él. Creo que Real Madrid en estos años no ha tenido una sola identidad. Ha hecho las cosas bien, defendiendo bien, con un bloque bajo, con transiciones muy rápidas, manejando la posición en algunos partidos. Creo que el hecho de no tener una identidad clara hace pensar a algunos que no tenemos un juego. La verdad es así, no tenemos un juego, no tenemos mucho. El hombro de Bellingham, el hombro del año pasado, no ha tenido este problema que ha tenido el partido del otro día. No le ha afectado, ha vuelto a recuperar. Obviamente tiene que tener la protección para ser más seguro, pero está disponible, puede jugar. Creo que va a jugar. Carvajal no ha recuperado del golpe. Necesita algunos días más y va a estar disponible para domingo. ¿Qué tal, Carlos Martín de Oquidiario? Yo te quería preguntar por Camavinga. Teniendo en cuenta que para mañana no está, para el derbi, ¿cuántas opciones tiene de estar el francés? Creo que el plan de Camavinga es que entrenen con el equipo desde el jueves, porque descansamos después del partido de mañana. El jueves estará con el equipo, entonces disponible para jugar. He tenido la suerte de entrenar grandes clubes. He ido personalmente a lo más grande, uno porque en Milán ha sido jugador. Entonces tengo un cariño especial por este club, como jugador y como entrenador, y Real Madrid, porque he tenido la suerte de hacer en el día de mañana 300 partidos en el mejor club del mundo. Sobre esto no hay ninguna duda. Ha sido, es algo especial estar en este banquillo. Hacerlo por 300 veces, no digo que es un milagro, pero casi.